Llega el frente frío número 9 a México. El Servicio Meteorológico Nacional anunció el pronóstico del clima en México para los próximos días y prevé heladas y lluvias. El nuevo frente frío ingresará por la noche sobre el norte y noreste de la República Mexicana, generando lluvias con intervalos de chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas en Tamaulipas, así como temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados y heladas en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango y de 5 grados centígrados y con posibles heladas en sitios altos de Baja California, Coahuila y Zacatecas. El Gobierno de México tiene hasta el 28 de febrero de 2023 para presentar un plan de acción efectivo y con resultados para proteger a la vaquita marina de la extinción, ya que de lo contrario recibirá sanciones comerciales. Esto fue lo que anunció la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Los representantes de Asia, Europa, América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe decidieron lanzar este ultimátum contra México, luego de que se reportó el uso cotidiano de redes de pesca prohibidas, falta de aplicación de la ley y de acciones excesivamente indulgentes de las autoridades. El Buen Fin 2022 dejará una derrama económica de 195 mil millones de pesos. Este programa de ofertas y promociones que se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre tendrá muy buenos resultados, según informó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien se mostró optimista y dijo que la meta se va a superar. También se recordó que durante el tiempo que dura el Buen Fin, en colaboración con la Profeco, se implementará el quién es quién es los precios para saber dónde se encuentran las cosas más baratas que los consumidores están buscando.